Hola, soy Santiago Pérez Castillo. Bienvenidos a esta sesión gratuita Párate, te echamos de menos. Simplemente agradeceros vuestro interés en este tema y el tiempo que le vais a dedicar. No os vais a arrepentir, os lo garantizo. Sé que vuestro tiempo es muy valioso para vosotros, pero también lo es para mí, y por eso voy a ir directamente al grano y os voy a pedir que cerréis otras distracciones como pueden ser el teléfono, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, y que me prestéis atención y me dediquéis 25 minutos de vuestra jetera de vida. Vais a recuperarlos con creces. Y es que deseo compartir algo muy atractivo con todos vosotros y sólo para aquellos que me acompañáis hasta el final de la sesión de hoy, tengo un súper regalo para ti. Voy a compartir algo contigo, algo que seguramente nunca nos contaron. Lo que vamos a ver hoy aquí es el talón de Aquiles de muchas personas. Saben que han de solucionarlo, pero no saben cómo hacerlo. Lo van posponiendo una y otra vez hasta que ya es demasiado tarde. Y tú, tú tienes una oportunidad única. Puedes cambiarlo ya. Y es que en mi opinión este es un tema importante y para hablar de él me avalan fundamentalmente mi trayectoria personal y profesional como directivo de grandes, medianas y pequeñas empresas. Y es que son ya 23 años de experiencia profesional en el mundo empresarial desarrollando 25 procesos de cambio en 18 sectores industriales diferentes con reconocidas empresas y nombres que he llevado a cabo. Lo que os voy a contar aquí lo han probado y lo han puesto en práctica ya más de 2.000 personas hasta la fecha. En empresas como por ejemplo estas que os muestro aquí abajo. Pero quizás lo más importante de todo es que yo soy producto de mi producto. Y esto es importante ya que no os contaré lo que alguien ha escrito en un libro sino lo que yo he probado y ha salido bien. Pero también os voy a contar lo que ha salido mal y por qué. ¿Para quién es esta sesión? Pues en la vorágine del día a día al final nos terminamos acostumbrando y a veces no nos damos ya casi ni cuenta de lo que nos ocurre. Y es que estás tan atareado que cuando deseas dedicar algún tiempo a esas cosas que realmente te gustan como por ejemplo practicar deporte, estar con tu familia, con tus amigos o bien ya es muy tarde o estás tan agotado que sinceramente ya no puedes más. Ha ocurrido, ¿no? Seguramente sí. A mí sí me ha ocurrido. Más de lo que me gustaría reconocer. Y seguramente, estoy seguro, aquí también, ¿verdad? Te sonarán seguramente estas jornadas agotadoras, interminables, que parece que sean puntuales pero que terminan quedándose formando parte de nuestra rutina diaria. No, si es solo un pico de trabajo, decimos. Luego todo se normalizará y volverá a ser como antes. Y cuando nos terminamos dando cuenta no recordamos la última vez que nos permitimos ese tiempo necesario para hacer esas cosas que nos gustan. Ese hobby, ese deporte, esa escapada, esa tarde con esa persona, ese café que marca la diferencia. Y eso, eso es un problema. Porque aunque a veces no nos lo parezca, en nuestra vida no solamente hay trabajo. Y es que opino que todos nosotros somos como vasos comunicantes. Y lo que nos ocurre en nuestro ámbito profesional, ya sea bueno o malo, nos lo llevamos también al plano personal, al ámbito personal. Y así viceversa. Estarás de acuerdo conmigo que nuestra vida, nuestra vida tiene muchos aspectos que hacen que valga la pena vivirla. Y en ocasiones hemos de aprender a disfrutarlos para alcanzar ese equilibrio que buscamos. Tras esta sesión vas a hacer sitio. Vas a hacer sitio en tu ajetreada vida. Para hacer eso que hace tanto tiempo que te apetece. Para practicar deporte, para estar con tu familia, para estar con tus amigos. En resumen, para disfrutar de esas cosas que, como decimos, hace que la vida realmente merezca la pena. Y es que te voy a explicar un sencillo método de cuatro pasos con el que conseguirás cambiar esa tendencia que comentábamos antes. Porque por mucho deseo que tengas, el tiempo para hacer esas cosas que nos gustan no va a aparecer nunca de manera vilagrosa de la noche a la mañana. Más bien, todo lo contrario. Vamos a tener que pelear por él. En esta sesión te voy a proporcionar el método y la herramienta para que lo consigas en tan solo siete días. Y consigas disfrutar de ese tiempo que nunca tienes para hacer esas cositas, esas cosas y esas relaciones que te gusta desarrollar. Sí, sí, en tan solo siete días, si sigues las pautas que te voy a explicar y si empleas la herramienta que te voy a enviar. Entonces verás que se producen cambios en tu vida. Cambios que pueden perdurar si incorporas estas sencillas pautas a tu vida y las aplicas una vez y otra vez y otra vez. No te preocupes, podrás descargar de la herramienta en el link que te indicaré luego un poquito más tarde a lo largo de este vídeo. Quizás alguno de vosotros esté pensando Bueno, 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 Santiago, ¿y tú qué sabrás de mi vida? Bueno, simplemente comentarte que todos nos parecemos bastante en estos aspectos y que son ya más de dos mil personas con las que hemos compartido esta situación y al final te das cuenta de que no todos somos tan distintos. Además, hay gente que igual está pensando Hombre, pues no será tan sencillo como dices, ¿no? Bueno, yo creo que no lo será, pero es mucho más sencillo si piensas y sigues los pasos de alguien que ya ha pasado por ello. Te va a permitir, sobre todo, escarmentar en cabeza ajena. Aplícalo, pruébalo. Normalmente estas objeciones son objeciones clásicas. De mucha gente, pues lo que va teniendo es en la cabeza cuando desconfía lo que otros les están contando. A veces porque piensan que el proceso para lograrlo será muy complicado. En este caso vais a ver que es una guía paso a paso. Pam, pam, pam. Síguela al pie de la letra y verás qué fácil que es. Otros igual piensan que es difícil de poner en práctica. No lo será tanto cuando ya hay dos mil personas que la han puesto en práctica, ¿no? ¿Es caro? Vais a ver que es una herramienta gratuita, con lo cual no estamos hablando de dinero. ¿Y cómo puedes cambiar un ámbito en tan solo siete días? Pues simplemente es algo que es el comienzo de algo más importante. Comiénzalo, ponlo en marcha y luego me dices qué tal te ha ido. Claro, que la otra opción siempre queda ahí. Siempre puedes seguir como hasta ahora y puedes no intentarlo. Pero entonces puede que sigas frustrado, estresado, ansioso, al ver que no puedes más. Esa sensación que sabes que experimentas cuando vives constantemente reaccionando a cosas urgentes. También seguirás con esa sensación de que el ritmo de vida te sobrepasa y de que no puedes tener ese tiempo, ese hueco para lo que a ti te gusta. Y también seguramente seguirás y terminarás el día con la sensación de no haber hecho o haber hecho muy poco de lo que querías y te habías propuesto hacer. Y así un día, tras otro y tras otro. ¿Crees que vale realmente la pena dejarlo pasar y no probarlo? Yo creo que no. Pruébalo. Y es que yo soy una persona muy coartesiana, ¿no? Y siempre me ha apasionado encontrar fórmulas para resolver las cosas. Y así, leyendo, buscando en libros y viendo experiencias y analizando experiencias de personas con éxito empresarial, descubrí una fórmula por la que el tener éxito podía representarlo como una sencilla división matemática. Los resultados que consigo en un tiempo determinado. Si bien el tiempo no puedo controlarlo ni cambiarlo, son 1.400 minutos al día para todos, en cambio los resultados sí que podía cambiarlos con mis acciones. Los resultados, en cambio, como he dicho, dependen de lo que hago, de cuándo lo hago y de cómo lo hago. Si hago lo que toca en el momento adecuado, los resultados terminan llegando. ¿Y de qué dependen? Dependen de cuatro factores fundamentales, que son objetivos, actitud, método y hábito. Los objetivos, un punto fundamental, es el punto de inicio. ¿Qué deseo lograr? ¿Qué me gustaría conseguir? Tienes que tenerlo claro. Tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir. Si no, es difícil que lo consigas. Y si lo consiguiera, igual no te das ni cuenta porque no tenías ni en mente. El segundo de los factores, la actitud. Los deseos están muy bien, pero ¿realmente me ilusionan tanto como para cambiar cosas en mi vida? ¿Como para pelear por ellos? ¿O por el contrario, como no me ilusionan mucho y a la primera de cambio casi que voy y abandono? El tercero de los factores es el método. El tercero de los factores es el método. Muchas veces la ilusión y la voluntad no bastan. Necesitas una guía paso a paso que te lleve de la mano y que te marque qué es lo que quieres hacer en cada momento. No improvises. Aprovecha la sabiduría que ponemos en tus manos. Practica el método y luego si lo deseas, adáptalo a tu caso particular. Y el cuarto de los factores, el hábito. Quizás el último, pero no por ello el menos importante. Los cambios no se consolidan si se hacen un día sí, luego dos no, otro sí y luego... Se necesita constancia y avances pequeños pero continuados. Si las cosas no consolidan, volvemos hacia atrás como los cangresos. Se trata de un modelo de cuatro factores y no de cuatro sumandos y eso es muy importante. Ello implica que hemos de preocuparnos por ellos cuatro, por los cuatro factores a la vez. Si no, el más débil de la cadena hará que el resultado será muy bajo. Es por ello que vamos a compartir contigo una herramienta para que la pongas en práctica en tu día a día. Y puedas disfrutar de ese tiempo que nunca tienes para hacer esas cosas que te gustan. Esta herramienta se encargará de ajustar esos cuatro factores en ti. A saber, objetivo, actitud, método y hábito. Para que en tan solo siete días disfrutes de esos momentos que hacen que la vida realmente merezca la pena. Podrás descargar esta herramienta, no te preocupes. En formato de hoja de cálculo Excel en el link que te indicaremos aquí junto al vídeo. Verás que tienes esta aplicación que te la descargarás en tu ordenador y al ejecutarlo en el Excel, lo abres, te aparecerá esta primera pantalla. Esta primera pantalla si te das cuenta que abajo están las cuatro pautas. La primera pauta es una pauta que lo que te va a indicar es la manera de concienciarte. Es un pequeño texto en el que te ponemos en situación para que empieces a aplicarlo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con un ejercicio que me voy a inventar en el que vamos a aplicar esas cuatro pautas. La pauta número dos lo que te está diciendo es que rellenes en los campos en amarillo con qué persona te gustaría pasar un poquito de tiempo. Vamos a poner por caso mi madre. Hace tiempo que no estoy con mi madre. Y lo que me gustaría... A ver, se llama Mari Carmen. Su relación con esta persona es mamá. La segunda persona pues me gustaría con mi mujer, con Isabel. Y la tercera persona es con uno de mis hijos, por ejemplo, con Nacho. Hace tiempo que no juego al fútbol con él. ¿Qué es lo que me gustaría en este segundo paso, en esta pauta? ¿Qué es lo que me gustaría pasar con él? Pues, por ejemplo, me gustaría pasar dos horas a lo largo de la próxima semana con mi madre. Me gustaría pasar tres horas con mi mujer y me gustaría pasar dos horas en un partido de fútbol con mi hijo Nacho. ¿Y cuándo me gustaría empezar? Pues pongamos una fecha, digamos, aleatoria. Por ejemplo, el próximo 1 del 9 del 19. A partir de aquí, lo que empiezo es a trabajar y decido en los días de la semana cuál es el horario que me gustaría dedicar. Por ejemplo, me gustaría el día 1, domingo, con mi madre, pasar una hora y, en cambio, el viernes de esa misma semana, otra hora con Mari Carmen. Tengo previsto el sábado pasar una velada muy romántica con mi mujer, con lo cual vamos a pasar toda la tarde y toda la noche. Y con mi hijo Nacho tengo previsto ir con él para estar jugando al fútbol y luego me lo llevaré de cena, que hace tiempo que no nos vamos los dos juntos. Entonces, ya he hecho una pequeña planificación de con quién y cuándo me gustaría pasar esos tiempos. ¿Qué tengo? En el paso número 2 tengo un pequeño chequeo que te dice con Mari Carmen tenías previsto pasar dos y pasarás dos, con lo cual fantástico lo que tú deseabas. Con Isabel deseabas pasar tres y vas a pasar tres, que es lo que deseabas. Y con Nacho dos y, curiosamente, has planificado más horas de las que necesitabas. Bueno, aquí lo que te está avisando es si te quedas corto o si te pasas para que puedas reajustar tu agenda aquí arriba en función de lo que tú querías. Entonces, a partir de aquí, el paso número 3, súper importante, es que agendes este tiempo en tu agenda real. Si lo haces en papel, en Outlook o en el teléfono, agéndalo para que estos elementos de aquí arriba estén dentro de tu agenda. Y, por último, una recomendación en el paso número 4, es que programes las alarmas en tu teléfono para que te avisen cinco minutos antes y puedas llevar a cabo estas horas que te has bloqueado en tu agenda. Tanto aquí como en tu agenda de papel o en tu agenda electrónica. ¿Qué pasa? Que dejas pasar esos siete días y tienes que cerrar el proceso. Al final de la semana, ¿cuánto tiempo has pasado realmente con Mari Carmen? Dos horas. ¿Cuánto tiempo has pasado con Isabel? Tres. ¿Y cuánto tiempo has pasado con Nacho? Pues imagínate, tres horas. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? El paso número 2 te indica cuál ha sido el proceso. Con Mari Carmen quería dos y has pasado dos, justo lo que deseabas. Con Isabel has pasado tres y deseabas pasar tres, lo que deseabas. Y con Nacho, tu hijo, deseabas pasar dos, pero has pasado tres horas, que son más horas. En función de lo que has introducido aquí contra lo que habías previsto, el sistema te recalcula y te da una conclusión de cómo te han ido esos siete días. Si os dais cuenta, se trata de una herramienta que lo que te permite es enfocar, planificar y luego chequear que has conseguido lo que tú querías. Ni más ni menos que lo que vas necesitando para que pongas en práctica y consigas hacer ese hueco en ese tiempo que realmente vas buscando a lo largo de esa semana. Verás que es muy sencillo y fácil de utilizar y que si sigues esos cuatro sencillos pasos, disfrutarás de este tiempo que nunca tienes para hacer esas cosas que te gustan. Ya lo has visto, estar con tu madre, estar con tu mujer, practicar ese deporte con tu hijo. Puedes descargarte el Excel que te he comentado en el link que te ajuntamos junto al vídeo. Verás que es una guía paso a paso para hacer que las cosas ocurran. Pruébalo y en tan solo siete días verás cómo disfrutas de esos momentos que hace que tu vida realmente merezca la pena. Si alguien es un emprendedor que ama lo que construye y que no mira el tiempo, entenderá por qué esta sesión es tan importante para mí. A mí me llena de pleno, es decir, porque me la tuve que poner en práctica. Pero además de mi caso particular, recuerdo muchos otros casos que han pasado por este proceso también. Casos como el de Raquel, un médico con horario de locos, que no encontraba la manera de compatibilizar los horarios del hospital y de su clínica privada con su vida familiar y amistades. Me decía Raquel, dice, es que le termino robando tiempo a mi familia, a mis hobbies, a mis amigos y estoy en una situación de cansancio constante y estrés permanente. Dice, así hasta que encontré la manera de darle el tiempo que requerían las cosas importantes en mi vida. Dice, ella encontró el momento mejorando la calidad del tiempo tanto en el trabajo como con los suyos. O el caso de Sofía, una profesional de la comunicación que estaba en paro en aquel momento y que necesitaba ordenar sus ideas para dar el siguiente paso en su vida profesional. Todo ello sin descuidar la parte personal. Me decía Sofía, dice, a pesar de tener mucho tiempo, Santiago, es que me falta tiempo para desarrollar todas las tareas que tenía fijadas, ya que después de todo el día sin parar me siento que no me cunde lo suficiente. Esto me genera que me sienta que me organizo mal, que me falta capacidad y estoy frustrado, una frustración que vuelco en los míos cuando llegan a casa. Es decir, este cambio provocó en ella un aumento de la seguridad en sí misma, una mayor ilusión y una alegría por hacer las cosas. Y finalmente, con el tiempo y las ideas claras, ha terminado encontrado ese trabajo y ese trabajo que disfruta plenamente. También, otro caso, el de Adrián, un socio de un despacho de arquitectos en un momento de crisis tanto familiar como profesional, ya que me decía que es que no llego a todo lo que me propongo. No consigo cumplir a tiempo los compromisos que adquiero con mis compañeros, con mi pareja, con mi hija. Es decir, un auténtico desastre. El proceso le hizo tomar conciencia de la importancia de estar equilibrado en la vida y establecer unos sueños que puedas convertir en acciones. Me decía, soñar está bien, Santiago, pero quiero saber cómo hacerlo realidad. Y eso es lo que consiguió. Y es que si te ha gustado este contenido, entonces esta sesión ha cumplido su objetivo. Y tanto el contenido como la herramienta que te hemos facilitado, te van a servir para realizar un pequeño cambio en ti, que hará que disfrutes de esos momentos que hace que la vida realmente merezca la pena. Enhorabuena. Esa es la muy buena noticia. No obstante, quiero comentarte que esta sesión solo resuelve una pequeña parte del problema. No lo resuelve de raíz ni en su totalidad. Lo lamento. Es un pequeño parche. Y la razón es sencilla. Las personas somos más complejas. Y sobre todo, cada uno de nosotros tiene un caso particular que para que funcione al 100% ha de ser analizado al 100% también. En concreto, he de comentarte que este ejercicio hemos abordado suavemente, una a lo sumo, dos de las dimensiones de la rueda de la vida. Lo que nos ocurre en cada uno de nosotros es muy diferente. Y por ello, para realmente ver un cambio total y exitoso en nuestra vida, conviene emplear el método en su totalidad. Y es que todo el mundo da por hecho que nos sabemos organizar. Pero yo creo que en la realidad nadie nos ha enseñado un método que funcione y que podamos poner en práctica. Es decir, a veces no nos organizamos mejor, no porque no queramos, sino porque nos falta ese método y ese foco y por contra lo que nos sobran son muchísimas distracciones. Te presento el método del reloj productivo. Un método paso a paso, en el que en tan solo 5 semanas potenciarás esos 4 factores para que exprimas tu tiempo y logres mejores resultados. Si quieres algo mejor, este es el método para lograrlo. Existen diversos métodos y formaciones de productividad, tanto personal como gestión del tiempo en el mercado. Los que yo conozco que funcionen medianamente bien, al menos te cobran 3.000 euros y son 3 meses de trabajo ininterrumpido. Yo os presento un método completo. Un método que incluye acceso al campus de por vida. Más de 7 horas de vídeos entre 10-15 minutos de duración. 11 ejercicios personalizados. Y 4 cuestionarios de autodiagnóstico. Además tendrás soporte online, informes especializados del tema y 3 audiolibros valorados en 60 euros. Te acompañará también una agenda con el paso a paso para aplicar el método que está valorada en 75 euros. Y el acceso a una formación de dieta productiva valorada en 75 euros. Y por último el acceso a un sistema de meditación por arrastre de ondas cerebrales, también valorado en 75 euros. Es una formación guiada, con vídeos, ejercicios, documentos, audiolibros y otros elementos sorpresa que te guiarán paso a paso en tu proceso personalizado. En resumen, tendrás foco y método para lograr aquello que tanto deseas. Y todo, todo ello por un precio muy, muy atractivo. Por tan solo 350 euros, incluyendo los bonus por un importe de 285 euros. Interesante, ¿verdad? Pero ¿recuerdas que si me acompañabas hasta el final tenía un súper regalo para ti? Si lo deseas, como regalo especial por haber asistido a esta sesión gratuita, hasta el final puedes acceder a esta página donde podrás. Por una parte, si lo deseas, disfrutar ya del método completo, haz clic en el botón de la izquierda que te llevará a conocer toda la información del método. O también, si lo deseas, puedes agendar gratuitamente conmigo una sesión de 45 minutos. Sesión valorada en 175 euros. Y en esta sesión personalizada, aplicaré el método a tu situación concreta y veremos si es aplicable y qué puedes conseguir en tu caso particular. Os invito ahora a que me enviéis a través del chat algún comentario, alguna pregunta, algo que tengáis. Será un placer respondérosla en viva voz y en vivo y en directo. A ver, que vea quién está. Ajá, mira, aquí está. Ya están empezando a entrar las preguntas. A ver, aquí hay un mensaje de Aida de Valencia. Encantado, Aida. Me comenta y me pregunta, dice, ¿no será mucho contenido? No, no, Aida, la verdad es que no es mucho contenido. Se trata de un curso en el que estamos incluso en vivo y en directo. Y lo que tenemos estudiado es que hay un trabajo aproximado de entre dos horas, dos horas y media semanalmente. Y que está todo, de alguna manera, balanceado y equilibrado para que puedas compatibilizar con tu día a día. Eso sí, algo de intensidad le vas a tener que poner porque hay contenidos muy, muy intensos y que necesitan que le dices un poquito de reflexión y que lo vuelques todo en los ejercicios. Que como te decía, son vídeos, son ejercicios que te van a llevar paso a paso para que lo puedas realizar y sobre todo lo disfrutes. No es mucho contenido, ¿no? Otra pregunta que ha entrado de Juan de Valladolid. Sí, dice, ¿es muy teórico? Bueno, la verdad es que, Juan, la pregunta es bastante clara porque yo también he asistido a algunos cursos sobre este tema y temas similares en los que todo es teoría. Y luego al final dices, vale, el caso en lo que me estás explicando está muy bien, pero ¿cómo lo aplico a mi caso particular? Este tipo de formaciones que damos en Formación Recap son muy importantes porque en todas ellas partes de lo que nosotros llamamos nuestra cota cero. Nuestra cota cero es nuestro análisis de la situación cuando llegamos al curso, cuando llegamos a la formación y a partir de ahí hacemos una foto de tu inicio. Trabajamos con el método a lo largo de todo lo que es la formación, como os he dicho, cinco semanas, un trabajo de dos horas, dos horas y media como máximo y cuando terminas al final volvemos a evaluar y vemos el antes y el después. La idea es un poquito que puedas ver ese cambio porque es lo que nosotros de alguna manera siempre ponemos por delante es que se va a producir una transformación. De hecho, nuestro método MTR es método de transformación, Ricardo, y se produce una transformación en todos vosotros sí o sí, los que digamos en el nivel en el que entráis es completamente diferente del nivel en el que salís. Cualquier cosa menos teórico. Es práctico 100%. A ver, otra persona, Edward. Edward desde Lima. Quiere preguntar que, me lo imagino, dice, si va a tener apoyo. Quiero saber si tendré apoyo. ¿Vas a tener apoyo, Edward? Sí que te digo que además hay una opción muy interesante que creo que puede interesarte y es la que puedas coger en la conversación que podemos tener en la sesión de 45 minutos. Si te interesa mucho el apoyo por el tema de cambio horario o por el tema de alguna manera que te quieres seguir apoyado y mentorizado, contáctanos a través de la sesión porque lo que te puedo comentar ahí la verdad es que te va a encantar. A ver, a ver... Aquí... Vale... Otra persona, Lucía. Lucía también desde Valencia. A ver, fenomenal, igual. ¿Es muy caro? Bueno, muy caro, os he comentado. Es decir, el precio de la formación son 350 euros. No es nada caro en comparación con otras formaciones de 3.000, de 4.000, o incluso más dinero que hay en algunas universidades de mucho nombre, mucho renombre. También os puedo decir una cosa. Es decir, cursos en los que yo he asistido en Estados Unidos relacionados con este tema, los 3.000 dólares no te los quita nadie. Entonces, cuando estoy hablando de esas cifras, son cifras muy caras. El precio que nosotros, por todo el contenido que estamos ofreciendo, de 350 euros, con todos los bonus que recibís por valor de 285 euros, la verdad es que es una auténtica ganga. Vale, ¿quién más pregunta? A ver, aquí, Lucinda, Lucinda, dice, saludos desde México. ¿Por qué es diferente a otros cursos? Sí, pues muy buena pregunta, Lucinda. Esta formación es completamente diferente por dos cosas fundamentales. Porque es una formación que te sirve tanto para la parte personal como para la parte profesional. Y te sirve para las dos cosas de una manera única. O sea, el método, la metodología que vas a aprender y vas a poner en práctica, en todo momento está trabajando los dos ámbitos. Y está trabajando esas dimensiones de la rueda de tu vida que tienen que ver no solamente con el trabajo, tienen que ver también con tus relaciones, con lo que tú quieres aprender, con tus valores, con tu estiritualidad, con tu forma física, con, es decir, todo lo que da forma a esas seis dimensiones en la rueda de tu vida, las puedes poner en práctica con un método único. Un método único que viene desde la parte personal, pero también mis 25 años de experiencia profesional gestionando procesos de cambio con un montón de profesionales en un montón de empresas. Ese es el gran valor diferencial. Primero, que no hablo de teoría, sino que hablo de práctica, y que hablo de práctica tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que además lo estás aplicando sobre tu caso particular desde el momento uno. O sea, empiezas y ya empiezas aplicándolo a tu caso. Muy bien. Vale, gracias. Gracias a ti. Miguel, Miguel desde Madrid, dice, y si no me gusta, dice, hola desde Madrid. Miguel, si no te gusta, no vas a tener ningún problema con nosotros. Es decir, nosotros damos una garantía de 15 días, que es el equivalente a cursar los dos primeros módulos. Puedes cursar los dos primeros módulos, y si ves que cuando pasan los dos primeros módulos, o bien no es lo que esperabas, o bien simplemente no me termina de convencer, cosa que lo dudo, pero bueno. Es decir, si no te gustará por cualquier razón, nosotros nos escribes un email, y lo que hacemos es que te devolvemos el dinero y cancelamos tu suscripción. Sin ningún tipo de problema, y sobre todo, sin ningún tipo de preguntas. Y bueno, también Ernesto, Ernesto dice, son muchos alumnos por grupo, yo vivo en Sevilla. Pues bueno, encantado, Ernesto de Sevilla. Muchos alumnos por grupo, no. Es decir, esto es una relación individualizada. Es uno a uno, y lo vas a llevar, porque vas a desarrollar con nuestra guía y con nuestro soporte, tú mismo proceso, pero de forma particular. No te preocupes, porque esto no es una formación en la que tienes unos grupos inmensos en Facebook, en la que hablan dos o tres y los demás simplemente siguen escuchando. No, todo lo contrario. Lo que tienes es una formación personalizada. En cualquier caso, si tienes duda, haz por favor clic en la sesión personalizada de 45 minutos, y verás cómo lo podemos aplicar a tu caso particular, y de ahí tú vas a sacar tus propias conclusiones de si te sirve, si te aplica, y sobre todo, dice, y puede ser algo que realmente transforme lo que es tu vida. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí las preguntas. Espero que esta sesión gratuita te haya gustado y que te haya aportado mucho valor. Si es así, hemos cumplido con nuestro objetivo. Es más, si deseas seguir en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en www.formacionrica.com, donde encontrarás otras muchas aportaciones relacionadas con los tres factores que potencian todo lo que somos y todo lo que valemos. Si tienes cualquier duda, también puedes escribirnos a info.formacionrica.com, donde nos pondremos en contacto contigo rápidamente. Te esperamos.